Amigos, aquí te tengo la nueva presentación de Viaje al Amanecer, va a tener como nombre Ascenso Tormentoso y te mostraré los atributos de la skin de armas y los premios. Bueno familia, pues vamos a comenzar con esto, recuerda dejar tu épico like y tu hermosa suscripción. Bueno, primero que nada esto que les voy a mostrar pues va a aplicar para las tres regiones o técnicamente para todos, ¿no? Norteamérica, Sudamérica y Estados Unidos. Actualmente tenemos esto que se llama Viaje al Amanecer, yo les recomendaría que reclamen las cosas, he estado preguntando que si se acumulan o que si no, esto solamente contó en el 2024, cuando llegue el 2025 de hecho pues van a renovar hasta el nombre, ya no va a ser Viaje al Amanecer 2024 sino ahora va a tener un nombre muy diferente que sería este que estás viendo en la pantalla. Esta sería la nueva presentación y tiene como nombre Ascenso Tormentoso 2025. Si esto es oficial muchachos, pues bueno, repito, técnicamente vas a tener que llegar a Heroico todas las veces en el 2025 si quieres obtener pues técnicamente todas las recompensas. Bien recuerden que empezando el mes de enero tenemos lo que viene siendo la nueva temporada en BR Clasificatoria. La temporada o la nueva temporada en Duelo de Escuadras Clasificatoria sería hasta el mes de febrero que ahorita también te mostraré lo que vienen siendo pues las playeras y demás. Así que empezamos, literal, si llegas a subir a Heroico en BR y en Duelo de Escuadras, en el mes de febrero tú ya tendrías la primera recompensa que sería el emote. El emote pues tiene como nombre tres puntos y ahí pues técnicamente si leemos la descripción dice se obtiene al llegar a Heroico en BR o en Duelo de Escuadras dos veces en el 2025. Esa sería la primera recompensa, el emote pues tres puntos está bastante bien, se agradece y pues repito, ya esto para el mes de febrero tú ya lo tendrías pues ya en tu cuenta. Además de que ya no es tan difícil llegar en lo que viene siendo a Heroico tanto en BR o en Duelo de Escuadras. Así que antes de seguir avanzando comenta y dime qué piensas al respecto, ¿te gustó o no te gustó el emote o crees que es un emote demasiado sencillo? Bueno, después tenemos un paracaídas que ahí nos informan que pues simplemente por llegar cuatro veces a Heroico lo vamos a estar recibiendo. Es un paracaídas muy similar al que tenemos actualmente. Este sería el diseño del paracaídas para que lo observen bien, pues bueno la verdad es que se ve bastante extravagante lo que viene siendo pues el diseño como esos truenos. Y pues dime, ¿del 1 al 10 cuánto le das al paracaídas? ¿Cuál te gusta más? ¿La versión del 2024 o esta versión del 2025? Que como repito pues ya no es viaje al amanecer sino ascenso tormentoso. Que bueno, se agradece solamente que este sí pues vamos a tener que esperar pues cuatro meses ya que tenemos que llegar cuatro veces a Heroico. Ahora, después tenemos lo siguiente que si llegamos lo que viene siendo seis veces a Heroico tenemos una skin de arma. La verdad la skin del arma está bastante bien aunque los atributos los que te voy a mostrar son los oficiales para nuestra región. Bueno, aquí ya tenemos el arma en buena calidad como pueden ver dice ascenso tormentoso. Se obtiene al llegar Heroico en BR, un duelo de escuadra seis veces en el 2025. Pues esta arma ya la estaremos reclamando hasta el mes de junio del 2025. Los atributos pues tiene precisión, uno, menos un punto de cargador, más un punto de penetración armadura. La verdad no sería una de las mejores armas en atributos. Pero recuerden que lo que viene siendo pues el diseño se ve bastante extravagante. Recuerden que también se pueden modificar los atributos. Si tienes una M4A1 de dos puntos de velocidad de disparo o el arma evolutiva. Pues bueno, ya le puedes poner los atributos a esta arma. El diseño la verdad es que no te lo niego, está bien, está algo extravagante. Va nada más hasta el pico tiene. Tiene esos efectos y pues bueno, esto lo hace una buena arma. Repito, esta arma va a ser gratis, sí o sí, pero tenemos que llegar a Heroico pues seis veces. Así que comenta, díganme cuánto le dan lo que viene siendo al skin, les gusta o no les gusta el diseño. Ya por último tenemos lo más básico. Pues bueno, nos van a dar un título que pues va a decir Ascenso Tormentoso 2025. Si llegamos a Heroico 12 veces, ese título ya lo estaremos recibiendo pues en un año. Bueno, no todas las personas llegan a llenar toda esta lista de Heroico, ¿no? Pero lo más básico pues recuerda que solo son seis veces. El título pues sí se vuelve exclusivo porque repito, ya se dieron cuenta que viendo esto van a estar cambiando lo que viene siendo el nombre cada año. No sé, el 2026 puede decir otra cosa. Y déjate paso a mostrar la playera de lo que viene siendo de las temporadas de Enero y Febrero. BR y Duelo de Escuadras. Bueno, pues empezamos la temporada número 43. Llegará el primero de Enero. Esta sería la playera exclusiva. Pues recuerda que también va con la temática del pase. El pase, recuerda que ya lo estuve mostrando. Si no han visto el pase de Enero y Febrero, al finalizar este video te dejaré con una tarjeta en la pantalla. Donde están los saludos, simplemente la tocas y pueden ver el video para que me den su punto de vista. Bueno, la playera pues está normal, está algo sencilla también. Pero pues es lo que hay. No es para dos géneros, simplemente pues aplica para hombre. Así que de una vez les aviso, para las chicas que pues estaban esperando su playera de heroico. Van a tener que seguir esperando. La temporada en Duelo de Escuadras. La temporada número 29 llegará hasta el mes de Febrero. Esa todavía le faltan muchos días porque recuerda que acaba de iniciar la temporada. Pero la playera pues la verdad es que está más épica. Esta playera pues bueno, también se basa al pase del mes de Febrero. Que repito, vayan a echarle un ojo aquí en el perfil. No tiene mucho que lo subimos. Y vean, me gusta lo que viene siendo el diseño que le pusieron. El heroico en el apartado enfrente. El heroico en el apartado atrás. El color, pues está bien. La combinación, el blanco y el negro. Y el dorado me gustan, me agradan. Son playeras que me gustan. Y esta también solamente aplica para personaje de hombre. Así que pues prepárense. Ustedes ya están listos para lo que viene siendo la nueva temporada. Y bueno, como no menos importante. Esto acaba de llegar ahorita mismo para región Estados Unidos y Sudamérica. Bueno, sería esta ruleta de tokens. Pues bueno, ahí te vas a poder encontrar con el emote que se escuche. La verdad el emote está bastante bien. Aunque te pide 80 tokens. O sea, promedio unos 800 diamantes si te llegas a gastar. Porque te da de uno en uno. Ya saben la temática. Tenemos el conjunto Neon Rebelde. Que va con la colaboración. Que se está aplicando en la región de Brasil. Que ahora pues ya es también para nosotros. La motocicleta. Y pues tenemos alrededor el token de diamante. Vean nada más. 200 tokens. Si te llega a salir de uno en uno. Pues es que si te vas a gastar pues algo de diamantes. Yo les recomendaría ahorrar. Enero. Ya saben, se viene una de las mejores colaboraciones. Norteamérica pues no llegó lo mismo. Recuerda que ellos actualmente tienen esta ruleta. La ruleta majestuosa. Y que ya les había informado que técnicamente para ellos. Pues van a tener eventos. Muy, muy diferentes. O sea que la verdad. Corren el riesgo. Que de hecho lo más seguro es que ni la incubadora. Que va a llegar el 14 para región Sudamérica. Y región Estados Unidos. Llegue para Norteamérica. Así que para no alargar más este video. Con esto me paso a despedir. Y nos vemos hasta la próxima. Bueno, número uno. Tenemos un saludo para Alicia. ¿Cómo estás? Un saludo para el Rey Pálido. Para el Kevin Mariano. Mariano. ¿Qué onda? Para Jessy G. Para Waldi Pérez. Para el Saúl RG7. Para el Tigris. ¿Qué rollo? ¿Cómo estás? Para Alberto 36. ¿Qué rollo? Para Francisco. Para el Sebas 23. Para Jam. ¿Cómo andas? Para Eddie Quino. Para Johnny. Para Alberto. Y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias!